de la Montañita, en el norte del departamento de Caquetá, donde inician las fiestas ganaderas y también el festival folclórico en esta zona norte del departamento. Me acompaña José Leónel Guarnizo, alcalde del municipio de La Montañita. Alcalde, la invitación para que las personas se vinculen a esta fiesta. Yo quiero invitar a todos los caqueteños, a los 16 municipios, a los departamentos vecinos que vengan a La Montañita, que peguen la rodadita, la fiesta. Aquí empezaron, la gente ha venido, los turistas de todos los municipios, los departamentos. Invitar a los berencianos y que más a los medios de comunicación. Decirle a ustedes que estamos aquí con la 17ª Feria Equina, Bobina y Ganadera en nuestro municipio y el 19º Festival de Retorno de Saonero Montañitense con seis lindas embajadoras culturales de las inspecciones de policía. Bueno, usted precisamente termina su periodo con broche de oro. Sí, estamos terminando con broche de oro. Reactivamos el comercio, reactivamos las ferias. Cuando las han dejado perder las terras de administraciones, hoy estamos activando estas ferias culturales y artísticas de nuestro municipio. Tenemos más de 250 artistas culturales de los municipios. Bueno, la programación para el día de mañana sábado. A la programación el día de mañana sábado tenemos lo del Festival de Saonero Montañitense donde va a estar la presentación de las embajadoras culturales. Tenemos también lo del Festival y la actividad comercial de equino y bovino en nuestro municipio. También tenemos lo del concurso de la motosierra. Tenemos parles de motociclismo. Tenemos varias actividades en este fin de semana. Muchas gracias al alcalde del municipio de La Montañita, José Leroy Guarnizo, quien va a conocer parte de la programación de estas festividades a realizar en esta localidad del norte del departamento del Caquetá. Soy yo, Martín, informando desde el municipio de La Montañita con la Cámara de la Eupatría Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Ferias, ferias en La Montañita. Decima séptima feria de exposición equina, bovina, comercial, turística y agroindustrial grado B. Y decimo noveno Festival Cultural del Retorno y del San Juanero Montañitense del nueve al doce de agosto de dos mil diecinueve. Reinas, alboradas, cabalgatas, ecoturismo, comparsas, juzgamiento equino y bovino, válida de motocross, orquesta y tablados populares. Invita José Leroy Guarnizo, alcalde y Comité Municipal de Ferias. Unidos construimos soluciones.